Soy de Saldaña, Pino, Zacatecas Donde pasé yo mi infancia con pobreza Desde el morrillo nunca me dio vergüenza Y a la chamba a tonarle a lo que fuera Nunca me fui para abajo, dije voy y no me rago Y me la sé con todo pa' el cabacho Y ahora acá ando duro trabajando Para sacar para el taco Y a mi carnal estaba en el otro lado Y le dije quiero irme, hazme ese paro Quiero superarme para estar mejor Porque aquí en mi tierra nomás no avanzamos Y un buen día cruzaba aquella frontera Pa' poder cumplir mis metas y atorarme a lo que sea Valió la pena haber caminado días Pues hoy me cambió la vida Y acá en el estado de Georgia Ciudad de Atlanta Me ven paseando Me presento al mar es mi apellido Y Pedro ese es mi nombre A mis hermanos les mando un saludo Y en ayudarlos yo nunca lo dudo Tengo a mi hija que es toda mi vida Dispuesto estoy, voy a perder la mía Un saludo a pa' mi rancho y todita mi gente Siempre a todos los llevo en mi mente También le agradezco al compa a la locacos Que me ayudan en el trabajo Siempre vaquero con botas y sombrero En un buen baile a gusto me divierto Mira en orgullo Pedro que es mi padre Y Dolores Monsiváis mi linda madre Siempre bien acompañado dándome mis buenos gustos Con una bonita lama me divierto Agradezco a la joya mi carnal Al primo Chapo y la loca No es esto una despedida Aquí andamos atrás de la línea Aquí vamos siempre puro pa' adelante Mi nombre es Pedro Álvarez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!